Música No voy a llorar, no voy a llorar No voy a llorar, no voy a llorar Aunque tú me dejes, no voy a llorar Así vida mía, así corazón Cada que te veo, me das con besón Así vida mía, así corazón Cada que te veo, me das con besón Chiqui por aquí, chiqui por allá Toda la vida te de querer Chiqui por aquí, chiqui por allá Toda la vida te de querer Música Música La otra Hoy estoy aquí, mañana ya no Hoy estoy aquí, mañana ya no Pasado mañana, Cholita, ¿por dónde estaré? Pasado mañana, Cholita, ¿por dónde estaré? En las cantinas, paso tomando En las cantinas, paso tomando Porque por todas se engañó, Cholita Por tu falso amor Por todas se engañó, Cholita Por tu falso amor Por ti, chiqui por aquí, chiqui por allá Por una cosa, cabarillo por esta cosa ¡Sinça! ¡Sinça! ¡Stinça! ¡Sinça! ¡Hasta! ¡Búenlo, dada, rato! ¡Adiós! ¡Adiós!